Vaya, parece que se le está pasando Raúl Dime Char Hola Quería hacerte una consultita ¿Por casualidad en tu casa están usando la olla arrocera digital? No, para nada A nadie le interesó, es más, todavía está en su caja ¿Tú me la podrías expresar? Sí, úsala nomás Nadie le dio bola Es solo por unos días, te prometo que te la devuelvo como nueva Llévatela Char, es tuya Ay, no la vayas a tomar a mal, es solamente la olla, Raúl Yo sé que tú eres un hombre casado Sí, sí, no te preocupes, estoy un poquito apurado, Char ¿Le pides la olla a Peter? ¿Sí? Sí, gracias Ahora que ya formalizaron Tengo que lograr que Gilberto acepte a Manolo en la casa Para que así pueda dormir en el sofá Y yo ¿Dónde duermo? Tengo que lograr que la señora Viviana acepte Que el señor Raúl duerme en su cama Para que así me deje la sala libre Ay, Peter, ¿has visto a Raúl? Este, se fue a la oficina Pero si quieres lo llamó por teléfono para que almuercen juntos No, 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 para nada Te preguntaba nada más para no cruzármelo ¿Cómo los ha visto? No quiere ni verlo Señora Char Hola, Peter ¿Vino a buscar a la señora Viviana o al señor Raúl? No, en realidad a ninguno de los dos Vengo por la olla ¿Cómo? Sí, la olla arrocera Raúl aceptó prestármela Porque dice que aquí nadie la usa Así que... ¿Me la traes? Sí Cómo no Un momentito Ay, qué bueno que te deshagas de esas cosas Porque la verdad no sirve para nada ¿Para quién es, ah? No Ah, hola Viviana Hola Charo Lo siento, no te puedes llevar la olla arrocera ¿No? Pero Raúl aceptó prestármela Él me dijo que aquí nadie la usa Ah, ¿eso te dijo Raúl? Ah, es un loco Raúl, ¿no? Despistado, parece que no viviera acá La olla arrocera la uso todos los días ¿Estás cocinando? Claro En mis tiempos libres, ¿no? Que son bien poquitos Porque obviamente por Gabito no tengo nada de tiempo Pero cada vez que puedo Me encanta recibir a mi marido Con una comida bien calentita Rico No somos una familia tradicional Feliz Ah Ah, como Raúl me dijo que aquí nadie le daba bola Ah, no Al contrario Por su... A mí me hizo recontra feliz cuando me la dio Siempre quise una olla arrocera Y ahora es mi olla arrocera ¿Entiendes, no? Sí, claro Bueno, yo pensé No lo pienses, no Pensaste mal Sí Bueno, Viviana Me alegra que estés cocinando Y estoy segura que Con esta olla te va a salir todo muy bien Sí Y sobre todo cuando uno cocina con amor Para su hombre Todo sale bien Claro que sí Gracias Bueno Mi modo La dejo, Peter Permiso Chao No digas nada Ayúdame a ver cómo funciona esa cosa Ah ¿Dices que esto es arroz chaufa? O sea, era arroz con pollo Ya, pero como no me quedó tan verde Entonces dije, arroz chaufa ¿Qué tal está? Digamos que le has dado un toque muy personal ¿Que te traigo más? No Ay, esto es horrible, ¿no te gustó? Bueno, lo que importa es la intención, mi amor Bueno, la intención era amistarnos, ¿no? Bueno, podríamos haber conversado No tenías que torturarme Bueno, eso es para que no le regales hoy Y esas arroceras a otra gente, pues Bueno, si alguien le hubiera dado bola a mi regalo Yo le voy a dar bola Yo lo voy a usar todos los días ¿Ya? Ajá Ahora sí nos podemos amistar de una manera más formal Lamentablemente no voy a poder atender tu pedido ¿Por qué? Porque tu arroz ya está haciendo efecto Mi amor, mi amor, ¿estás bien? Charito, por favor Que queden bien limpiecitas Tú sabes que son los últimos rayos de sol que voy a ver No te preocupes, reina Lo hago con gusto Ay, Charito, eres un ángel Ay, ni me digas nada porque quiero empezar bien el día Charo Hay algo que deberías saber Coqui, no tengo tiempo para hablar contigo Estoy ayudando a reina Ah, así que ahora eres la sirvienta de reina ¿De qué hablas? Es una pobre mujer que no puede ni con su alma Hay que ser caritativo con el prójimo Es que no me gusta cómo te trata Bueno, ni que me importa si te gusta o no Charo, reina te está viendo la cara de idiota A ti y a toda la familia Ella en verdad Pero qué insensible eres Es una pobre mujer moribunda ¿Moribunda? Pero, pero si reina ni siquiera... Ay, no, no, no Tranquila, tranquila, tranquila Reina, por favor Estoy hablando con Charo Es hora de que sepa todo el problema Tranquila, tranquiliza, te respira No te pongas así Yo sé perfectamente que cada cosa que sale de la boca de este hombre Suele ser una reverenda No te preocupes, tranquila Respira Tranquilita, eso No te hace bien estar así Más bien, escúchame Se acabó el detergente Pero en casa tengo más Así que voy a bajar un ratito a traer un poquito, ¿sí? Tranquilita, ¿sí? No, Charo, Charo, Charo Ni se te ocurra seguirme No, no, Charo, pero, pero... ¿Qué caras que estás haciendo? Ir a decirle toda la verdad, Charo No puedes hacerlo Claro que puedo Tenemos un trato, Coqui Un trato que tú no estás cumpliendo Pero es que es difícil He intentado todo, pero ha visto que ya se hace la estrecha Pero te juro, te prometo Desde pronto tratas a Charo como si fuera tu sirvienta Pero, Coquito, ¿cómo me puedes decir eso? ¿Cómo se te ocurre? Para mí la Charo es como mi hermana, mi amiga ¿Cómo la voy a tratar como sirvienta? Bien abusiva eres, ¿no? Pero yo a ti te conozco, reina Te aprovechas de la bondad de Charo para tratarla como tu esclava ¡Ay, hablemos! ¡Claro, por favor! ¿Qué bondad de ocho cuartos? ¡Semejante lagartija! ¡Se las sabe todas! Qué pena, ya tenía listo mi terno palmatri Pero, tal como están las cosas Hora de hablar No, por favor, Coquito, no, no Ya he tenido bastante paciencia contigo, reina Y lo que acabo de ver es la gota que derramó el vaso ¿Pero qué quieres que haga? Ella me vio mal y se ofreció a ayudarme Es verdad, es verdad que en algunos momentos Me he aprovechado poquito de la situación ¿Y poquito? Ya, está bien, está bien, está bien Te prometo que la voy a tratar como si fuera una emperatriz Ah, no te creo Pobre muchacho Se ve que está tan enamorado de tu hija Pero, la verdad ante todo Coquito Pídeme lo que quieras Lo que quieras Pero, por favor, no digas nada a nadie Quiero que dejes de tratar a Charo como si fuera tu empleada doméstica Ya está bien, porque quieres que haga ella, le gusta ayudar Pero está, todo bien, todo bien Lo que tú mandes ¿Algo más? Si yo veo que Charo levanta, aunque sea un alfiler del piso de tu casa Ni siquiera eso va a ser Te voy a tener chequeada, reina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!